¿Qué es la comunicación? Todos de alguna manera nos comunicamos. ¿Quién es humano? Pero hay formas y formas de comunicarse. Y de eso depende muchas veces nuestra sana convivencia o nuestra mal sana convivencia. ¿De acuerdo a lo que nos explicaba? ¿Qué es la comunicación? Es el trato entre personas. Es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Comunicar, compartir. Y vamos a hablar en el tema. En el lugar donde más nos comunicamos. ¿Dónde es el lugar donde más nos comunicamos? ¿O deberíamos comunicarnos más? ¿Dónde? Bueno, en la casa. Es imposible no comunicarnos. Entonces en la casa. La relación donde se nota más en calidad de comunicación o no. Es en la pareja. ¿Por qué la comunicación es tan importante en la pareja? Desde que comenzamos a orientar a novios que apuntan a casarse, le hablamos de ese tema. Que debemos estar continuamente comunicados. Para que dos personas se puedan relacionar con significado, armonía y objetivos comunes, debe existir una buena comunicación. Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es obvia. Es una pregunta retórica con una respuesta obvia. Es importante entender lo que el otro está diciendo o mejor lo que quiere expresar. Dos personas diferentes se han involucrado en la gran empresa que se llama matrimonio. Con dos opiniones diferentes, con dos puntos de vista diferentes en varios aspectos. A veces con deseos o valores que no son coincidentes. Con métodos distintos para enfrentar situaciones de la vida. Con dos crianzas distintas. Se vuelve muy importante y vital la necesidad de una comunicación fluida, constante, respetar y armoniosa para lograr las metas deseadas. Es importante entender lo que el otro está diciendo o mejor lo que quiere expresar. Y hablando de la pareja que va a ser breve, esto vamos a pasar a otro tema general después. Que para mantener esa comunicación armoniosa, los objetivos de vida deben ser comunes. Lo primero que le decimos a una pareja es, tienen un proyecto de vida afín. Porque si alguien quiere ser un profesional que vive en Argentina y desarrolla su profesión. Y otro quiere ser misionero en África o misionera en África, va a haber problemas. No hay coincidencia. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Van a vivir aquí o van a ser misioneros? ¿Qué es lo que van a ser en el futuro? Si los objetivos no son comunes, la comunicación es pésima. Puede haber comunicación. Pero donde cada uno procurará convencer al otro de que sus objetivos de vida son mejores. Y siempre hablando de la pareja y hablando tal vez a los matrimonios más jóvenes. De paso, dijimos que es una reunión especial. Luego va a haber talleres. Si alguien tiene la sana y vieja costumbre de tomar nota, va a correr con ventaja. Porque va a haber preguntas después. Que van a tener que contestar los talleres que después, al final se va a explicar cómo se van a dividir. Pero va a ser como la otra vez que estuvimos en las aulas con distintos grupos. Y este tema va a ser desarrollado un poquito más en profundidad en esos talleres. ¿Cuáles son los objetivos comunes? Mejoramos la comunicación. ¿Qué deben tener los dos? Bueno, tener hijos, formar una familia de la voluntad de Dios, vivir bajo el señorío de Cristo. Eso es no negociable. Si uno de los dos dice, mira, yo eso lo voy a pensar, ahí se terminó la conversación. Servir al Señor. Entonces, una buena comunicación necesita tener objetivos comunes. Debe transitar sobre los carriles de un carácter bajo la sombra de la cruz. Principalmente sin egoísmo. Donde el viejo hombre fue crucificado y el que aparece es el nuevo. Con una metodología compatible de trabajo. ¿Y qué significa esto? Si vamos a hacer una tarea, pongámonos de acuerdo de cómo la vamos a hacer. Porque si alguien piensa hacerla de una manera y otra de otra, va a haber roces, va a haber choques. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Algunos trabajamos en fábricas donde nos tocó en algún momento la línea de producción. Y lo primero que teníamos que hacer con nuestro compañero en la línea de producción es cómo nos vamos a ubicar para recibir la pieza. Cómo la vamos a tomar, cómo la vamos a depositar en la otra cinta para que vaya a la otra máquina. Teníamos que ponernos de acuerdo y sincronizar y armonizar. Si no, íbamos a tener problemas. Y para cualquier tarea que emprendamos, tiene que haber una metodología compatible. Porque los dos pueden tener los mismos objetivos y diferentes caminos para arribar al mismo puerto. Pero va a haber dificultades en el camino. Tenemos que estar claros de a dónde queremos llegar y de qué manera, cuando nos ponemos de acuerdo, dos, de qué manera queremos llegar. Como ven, esto da para desarrollarlo en todo. En la familia, en la obra de Dios, en un trabajo, en lo que sea. Pero siempre tenemos que tener una metodología. Los que vamos a trabajar juntos una metodología de trabajo. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos señalados. Para nuestro propio desarrollo y el de nuestro cónyuge. Para ser feliz y hacer feliz. Para desarrollarnos en el ejercicio de los dones espirituales y servir con libertad. Para vivir libre de ataduras, complejos, timidez, dudas, barreras interiores. Para vivir en positivo. Para vivir en el espíritu. Para vivir en Cristo. La comunicación es importante, como ya dijimos, en todos los órdenes de la vida. Como ya dijimos, hasta aquí en el matrimonio. Pero también entre padres e hijos. Entre hermanos de sangre de la misma familia. Entre hermanos en Cristo. En el trabajo. En la escuela. En la calle. Siempre hay comunicación. Entre políticos. Entre distintos simpatizantes. Desde dos equipos adversarios. Un ejemplo de mala comunicación son las hinchadas. ¿Cómo se comunican? Cuando están los visitantes y los locales. Con insultos. De mala manera. Con agresiones. Hay una angustia grande. Se produce una angustia grande cuando no podemos comunicarnos. Y eso lo sufrimos los que viajamos a otros países. Y no conocemos el idioma. Estuvimos algunas veces en países donde no entendíamos nada. Y intentábamos hacer algo en alguno de los pobres idiomas que aprendimos que no es el español. Y es desesperante. Yo me acuerdo que en el año 2000 estuvimos con Ángel y Jorge y algunos otros. Bueno, éramos 10.000. Pero de Argentina fuimos algunos. Estábamos en Ángel y yo tenía que comprar jabón y fui a un negocio y comencé a hacer lo que hacemos. Primero lo dije en español, no me entendió. Entonces empecé a... Me trajo shampoo. Me trajo desodorante. No, no. Le decía no. Al final me acordé milagrosamente como se decía en inglés, Schwab. No sé si se pronuncia así. Pero se lo escribí. Ah, entonces me trajo jabón. Qué alivio. Pero ¿no te pasó? No es desesperante querer comunicarte y no podés de ninguna manera. Y haces... Te transformás en mimo ahí. Vas diciendo todo con los gestos de toda forma. Pero es desesperante. Bueno, yo creo que es muy parecido cuando hablamos con otro que hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. También nos desesperamos. ¿Cómo puede ser? Yo creo que se lo dije a él, pero después nos encontramos otra vez y parece que entendió todo al revés. Y aquí entra un tema general que para mí es muy importante. La importancia del carácter en la comunicación. La comunicación viaja en un tren con varios vagones. Y este tren se desliza por la vía del carácter. El carácter conduce, guía la comunicación. Y el carácter no tiene que ver con la personalidad. Eso viene de fábrica. Cada uno en cuanto a personalidad es como es. El carácter es otra cosa que lo vamos a ver un poco. La personalidad no es ni buena ni mala. Algunos pueden gustarle más a una persona que a la otra en su forma de ser. Pero ese no es el carácter. El carácter se forma. La palabra carácter tiene su raíz en la palabra griega, harácter. De allí deriva el verbo gerasén, que significa imprimir, grabar. Carácter es imprimir, grabar, la traducción literal. Un acto repetido varias veces se transforma en un hábito. Un hábito grava nuestra forma de ser, nuestro carácter. Si alguien para zafar miente siempre, ¿cómo va a ser su carácter? ¿En qué se va a transformar? Si está acostumbrado a no pagar sus deudas, a ir por izquierda. Bueno, la verdad que es más fácil hacer este trámite sin tanto requisito. Se va a acostumbrar así y eso va a ser, se le va a imprimir. Hay una famosa frase célebre de Charles Reed, escritor inglés del siglo XIX, pueden buscarlo en internet. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Como sea tu carácter, así te va a ir. Después lo podemos ver más en detalle. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo en la formación y la transformación de nuestro carácter. En la formación nos puede ayudar el que nos está disipulando. Puede ir detectando nuestras fallas de carácter. Y así fuimos ayudados mucho, yo por lo menos. Me mostraron cosas que uno no puede ser objetivo con uno mismo. Se mide a través de sí y no lo ve. Por eso David decía, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Pero otro de afuera puede ver y nos puede ayudar. Por eso es de tanta bendición ser disipulados, vivir en comunión con otros. Pero el que puede hacer la transformación es el Espíritu Santo. El tango ese, si soy así, ¿qué voy a hacer? Es para el mundano. Pero para el cristiano, si soy así, puedo hacer algo. Puedo dejar que el Espíritu Santo me transforme. El Espíritu Santo es el que nos puede transformar. El fruto del Espíritu revela el carácter de Cristo. Debemos apuntar a eso en nuestro camino a la meta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Con gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué los he cantado? Porque le pusimos música hace años. Casi a todas las verdades que se grabaron en nosotros, le poníamos música para que quede mejor grabada. Porque ese es el carácter de Cristo. Estos nueve elementos en una persona reflejan el carácter de Cristo. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Lo iba a leer, pero no es necesario que lo lea. Ustedes la conocen. Todo lo malo. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Pero el fruto del espíritu es lo que dijimos recién. Gálatas 5.22. Yo vi ahí, después cuando termine voy a decir que tendríamos que revisarnos, a ver si están todos los elementos bien. Porque si alguno falta, estamos en problema. El carácter determina la calidad de la comunicación. De acuerdo al carácter, la comunicación es próspera, edificante o deficiente. Si una persona es positiva y la otra es negativa, va a ser complicado. Qué lindo, está fresquito hoy. ¿No? Está lindo. Pero viste los nubarrones que hay, seguro que después del mediodía llueve. Y le vas a decir otra cosa positiva y te va a salir con otro. Y entonces se hace complicado. Tenemos que tratar de sintonizar. Si una persona tiene mal humor, se levantó cruzado o cruzada, ¿cómo va a responder? Yo sé que aquí yo estoy hablando de cosas hipotéticas que no es para acá. No nos pasa nunca. Nosotros estamos siempre contentos, siempre respondíamos. Pero algunas veces encontramos a personas que nosotros vamos con todas, como dicen los chicos, con toda la buena onda y nos bajan la cortina y no sabemos por dónde agarrar. Si una persona es bondadosa, su comunicación, ¿qué reflejará? Bondad. Va a tener eso impreso. ¿Qué incapacitó al hombre para comunicarse de una manera positiva y edificante? ¿Qué fue lo que incapacitó al hombre? El pecado. Y derivado del pecado está el egoísmo. Todo centrado en uno mismo. Adán y Eva disfrutaron de una comunicación sin pecado, sin egoísmo. Había una relación de plena libertad, transparencia, sin temores, sin vergüenza. Pero después vemos en contraste cuando pecaron. Estaban avergonzados, se escondieron. Intentaron cubrir su pecado de una manera muy precaria, con hojas de higuera. Pero el Señor en su bondad hizo algo mejor. Les hizo túnicas de pieles, que es una figura de lo que después fue la redención. Hubo que derramar sangre para poder cambiar el tema. ¿Por qué el egoísmo daña la comunicación? ¿Por qué? ¿En quién piensa? En sí mismo. A lo sumo, en su entorno muy íntimo, muy privado, pero en sí mismo. No busca el bien del otro. No le interesa mucho cómo le va al otro, sino que piensa cómo le va a ir a sí mismo. No perdona. Y si dice que perdona, dice, bueno, si yo te perdono, pero ojo, te tengo anotado. Tenés tarjeta amarilla. La segunda, ¿qué hace tan bien? Se defiende. Siempre está la defensiva. A ver por qué lado lo van a atacar para poder contestar defendiéndose. El egoísmo. No se fija cuánto daña. Por eso alguien dice, no, yo soy muy sincero. Yo siempre digo la verdad, que le gusta bien y el que no. Pero egoístamente y la verdad sin amor puede dañar, casi siempre daña. ¿Qué hizo el Señor con el egoísmo, con el pecado? Lo llevó a la cruz. Y allí en la cruz mató las enemistades. Efesios 2.16 dice eso. Derribó la pared intermedia de separación. Derribó las enemistades. Nos acercó los unos con los otros. Y aquí vamos a entrar en el tema tal vez que va a ser más de debate en el taller. Sobre los impedimentos en la comunicación. ¿Qué impide una buena comunicación? Yo anoté algunas cosas. En la medida que iba estudiando el tema, iba profundizando, aparecieron un montón de cosas más. Que no la agregué porque quiero ser breve para que tengamos más tiempo después. Bueno, hay por lo menos tres cosas. Ya que en la comunicación hay un transmisor, una persona, entre personas, un transmisor, un mensaje que se quiere comunicar y un receptor. Y haciendo una analogía con un aparato de radio, lo que impide una buena comunicación es los ruidos, la mala sintonía, la falta de atención. Y hay ruidos interiores por mal funcionamiento del aparato, del aparato transmisor. La escuela secundaria yo la hice en la escuela técnica con especialización en radio y televisión. Y la tarea práctica que nos dieron a todos los alumnos de ese curso era fabricar una radio. Nos dieron el circuito, los elementos, las resistencias, los capacitores, los transistores, las plaquetas, todo. Y teníamos que armar la radio. Y yo la armé, la radio. Después tenía que funcionar. ¿Quieren que les cuente cómo funcionaba la mía? Era puro ruido, no se entendía nada. Después, bueno, me enseñaron, la corregimos. Pero si adentro la cosa anda mal, imposible que haya una buena comunicación. ¿Y cuáles son los ruidos interiores que puede haber en un ser humano? Los complejos. Quien es complejo, entonces no va a entender bien. Siempre va a creer que hay una doble intención en lo que le están diciendo. Siempre se siente mal y malinterpreta algunas cosas. El pecado oculto. Eso también perjudica. Situaciones sin arreglar. Amargura. Alguien está amargado, difícilmente la comunicación sea dulce, sea bondadosa. ¿Va a destilar qué cosa? Un amargado va a destilar amargura. Envidia. Cuando le cuentan que a fulano le fue bien. ¿Pudo comprarse un auto nuevo? Sonríe. Una sonrisa falsa. Pero por dentro, ¿por qué? Por envidia, celos. Otro es promocionado. Le dan más lugar. Y no se siente bien. Eso es el problema interior. Y cualquiera de las sobras de la carne. Esa lista que está en Gálatas 5 antes del 22, antes del fruto del espíritu, están las sobras de la carne. Cualquiera de esos elementos va a producir ruidos interiores. ¿Cuáles son los ruidos exteriores? Otra vez usando el mismo ejemplo de la radio. ¿Cuántos me pueden decir qué pasa cuando tenés el receptor de radio encendido en el auto y pasás debajo de un cable de alta tensión? ¿Qué pasa? O en un túnel. Algo exterior impide la comunicación. En el caso de los cables de alta tensión, la radiación produce un ruido que no se puede escuchar. ¿Cuáles son los ruidos exteriores? Tenemos resuelto lo interior. Está todo bien. No tenemos ninguna de estas cosas negativas. Está todo bien. Pero todavía podemos ser interferidos en nuestra comunicación por ruidos exteriores. ¿Qué puede ser? Tenemos una linda idea. Hemos orado a Dios. Hemos consultado a la persona que nos está disipulando y está de acuerdo con que hagamos eso. Pero por allí alguien, a quien apreciamos, opina distinto. Y nos mueve el piso. No, pero ojo. No te metas ahí porque vas a tener problemas. Y te complica la vida. Bueno, uno de los ruidos exteriores es la opinión de los demás. No digo el consejo del pastor o el que te disipula. Sino la opinión de los demás. Y más cuando alguien es inseguro o insegura y busca consejo en varios. Entonces va a escuchar distintas cosas. Y eso le va a condicionar en la comunicación y en su vida. Otra cosa es la intervención de familiares, digo la intervención fuera de lugar, de familiares o amigos en situaciones conflictivas. Hay un problema y uno hace como cuando alguien ve venir a los bomberos y quiere ayudar a apagar el incendio. Y lo que hace es entorpecer. Mejor no meterse. Hay situaciones donde uno tiene que orar y dejar en las manos de Dios. Si nos permiten o nos piden algún consejo, estamos para eso. Pero meternos de oficio no siempre sale bien. Entonces puede perjudicar porque puede haber parcialidad. Entonces es mejor orar a Dios y actuar de acuerdo a la necesidad y a lo que nos pidan. Pero no intervenir nosotros porque sí. Otra cosa que puede ser ruidos interiores, exteriores, las circunstancias. Estamos conversando, pero la situación no está bien. Hay problemas. Siempre va a haber problemas. Y entonces eso hace que nuestra comunicación sea negativa. Si pasamos por alto eso y decimos, el Señor está en el trono. Él no le dio lugar a nadie para que esté en el trono. Está Él. ¿Quién gobierna el universo? El Señor. ¿Quién tiene todo poder en el cielo y en la tierra? ¿Quién dijo, no te dejaré ni te desampararé? ¿Quién dijo, voy a estar con vos todos los días y hasta el fin del mundo? Él. Entonces vamos a confiar en Él. Más allá de las circunstancias. Y podemos comunicarnos en fe. No engañados, no viendo la realidad, pero en fe. Con una nota de fe, el discípulo de Jesucristo tiene que caracterizarse por tener siempre en su vida una nota de fe, no de ilusión. No está basado en algo que no dice la Biblia. Está basado en lo que dice la palabra. Y eso es fe. Tercer elemento, la mala sintonía. No se entiende bien lo que está expresando el otro. O uno tiene problema o la otra persona no sabe expresarse. Y esto que estoy diciendo nos pasa a todos. O fuimos nosotros los causantes o es el otro, pero muchas veces pasa que no se entiende bien. Otro es la falta de atención. Yo estoy en una entrevista, en una charla de alguien que tiene un gran problema. Y estoy medio distraído escuchándole. El problema es para la persona. Mirar de reojo el celular. A ver si me entra algún WhatsApp. Es incómodo eso. No mirar a los ojos. Muchas veces soy tentado de decirle a la persona que está... Por favor, ¿me podés mirar un poco? Porque mira para todos lados, pero al menos para los ojos. Y uno quiere... Yo intento siempre mirar a los ojos. Intento siempre atender. Puedo distraerme alguna vez, pero por lo menos intento. Es básico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si vamos a tener una entrevista seria al celular, olvídate. Aún si estás en tu casa y suena el teléfono, que otro lo atienda. Porque le estás diciendo a la persona que está hablando con vos, me importás. Lo tuyo es importante y yo estoy para ayudarte y lo quiero hacer. Otra es cambiar de tema. La persona está abocada a un tema que es el que le preocupa y no terminó de exponer lo que quiere decir y le cambias de tema. Y parienta, prima, hermana de estas son las interrupciones. La persona que escucha está tan ansiosa de demostrar cuánto sabe y cuánta sabiduría tiene con respecto al tema, que la persona no terminó, que le corta. ¿Has visto entrevistas alguna vez y que la persona está continuamente interrumpiendo? ¿A quién le hace acordar? ¿A alguien? ¿No te pone nervioso? ¿Por qué no lo deja terminar? ¿Y le cambió de tema y ya no le dio oportunidad? Eso pasa muy comúnmente en la televisión. En los que estuvimos en programas invitados, salvo el de Feynman, que fue un milagro de Dios, en otro que después no quise ir nunca más, en Canal 7 hay un programa, que nos invitaban algunas veces. Pero te dejaban decir algo y cuando querías desarrollarlo te cortaban y pasaban a otro. Imposible comunicarse así. Las interrupciones entre nosotros, tenemos que tener la paciencia de escucharnos. Hasta que la persona terminó de hablar. ¿Cuándo terminó de hablar? Hacemos una pausa y si entendimos todo, respondemos. Si no entendimos, preguntamos. Decime esto que me dijiste. ¿Es así? Tal vez no lo entendí bien, pero contame de nuevo. ¿Es así? Le pedimos detalles, pero ocupados en el mismo tema. Y después está el otro que es muy común. Hay un montón de chistes. Eso del diálogo de sordos. ¿No? Cuando los dos quieren comunicarse, pero no se entiende lo que se dice. No quiero hacer ningún chiste para no perder tiempo. Pero hay un montón de chistes de esto. Es jocoso, pero es dramático. Cuando se entiende mal, porque no se escuchó bien. Y el otro tampoco escucha y también habla y se termina en una confusión. O el teléfono es descompuesto. Estaba en Ramírez y alguien llamó por teléfono. Hubo un accidente. El sobrino de Tony Penela venía de Paraná con su hijito. Una señora esquivó, o mejor dicho, pasó un camión. No vio que él venía de frente. Entonces, él se tiró la banquina. Pero la señora también. Y chocaron la banquina. Dieron vueltas. Y el hermano que hizo el anuncio lo hizo bien claro. Gracias a Dios no hay mayores daños. El auto quedó destruido. Nos mandaron fotos después. Pero eso Dios lo libró. Pero tal vez alguien escuchó que el auto dio como cinco vueltas. Ve la foto y después cuenta. No, se destruyó el auto. Es tan grave. Cuando pasó al quinto, ya se desvirtió la primera versión. Y muchas veces pasa. Contamos algo y después pasa. Perdón, me están mirando. ¿No le pasó nunca? Que no tiene nada que ver con lo que fue real. Eso también. Tenemos que ser muy fieles en decir hasta dónde sabemos. ¿Con qué y cómo nos comunicamos? Palabras. José Hernández dice que el hombre se le dio el don de hablar. No a los animales. Aunque se comunican también. Pero nosotros nos comunicamos con ideas, razonamos, podemos hablar. Es el medio que más utilizamos y el que siempre debemos desarrollar. Pero también nos comunicamos con un apretón de manos, con besos, con abrazos. Es muy común en nosotros, ¿verdad? En un retiro que tuvimos un pastor nos dio una lección de cómo hay que abrazar. Mujer con mujer, varón con varón, cómo hay que abrazar sinceramente. No una palmadita así nomás, sino un corazón a corazón, un rato, estar allí. ¿Y a cuánto le ha hecho bien alguna vez un abrazo sincero? A mí me ha hecho tanto, estaba con un problema serio, estaba ahí con otros pastores. Y alguien vino y me dio un abrazo, me sanó. Me acuerdo que me quebranté, comencé a llorar y no soy fácil de llorar. Pero me hizo tanto bien, me sanó un abrazo. Tenemos que, lo hacemos, pero tenemos que tener en cuenta eso. Tal vez alguien está necesitando afecto, le das un abrazo sincero y le podés hacer tanto bien. ¿Te podés poner medio minuto de pie y le das un abrazo al que está al lado? Sincera, ¿eh? Sin hablar, por favor, la comunicación es el abrazo nomás, no la palabra. Solamente un abrazo. Un abrazo. Decirle que no hablen es pedirle peras al olmo. Eso, ¿ve qué lindo que es? También nos comunicamos con gestos, manos, miradas, posturas, con un presente, que estamos diciéndole algo, una comida especial, reparaciones en la casa, los varones y otras cosas más. Otro tema, un fenómeno moderno. ¿Las redes sociales son buenas o malas? Las redes sociales son buenas o malas. ¿Cuántos piensan que son malas? ¿Cuántos piensan que son buenas? No son ni buenas ni malas. Depende del uso que le demos. Buen uso. ¿Me están escuchando? Estoy tratando de comunicarme. Díganle a los que se están comunicando entre sí ahora que paren de comunicarse. Que escuchen a este comunicador. Muchas gracias. Buen uso. Cuando lo que publicamos se edifica. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y yo encontré una versión modernísima. Que el autor es H.A.B. Dice, ninguna palabra que no edifique se lea en tu Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea. Si no edifica, que no se lea. No lo escribas. Mal uso, críticas, mensajes negativos, discusiones. Qué triste cuando uno le contesta y el otro sube el tono. Y otra, mal uso es abuso del uso. Vuelvo a repetir, abuso del uso. Estar casi pendiente de eso. Bueno, en la era de las comunicaciones hay cada vez menos comunicación. Un pastor amigo dice que Jesús lo previó esto. Esto de la red iba a ser nocivo. Entonces dejó un texto allí en los evangelios. Que los discípulos dejando sus redes le siguieron. Y algunos para seguir a Cristo van a tener que dejar las redes. Porque están tan atrapados que viven casi pendiente de cada cosa. Voy terminando. ¿Cómo superar también en la comunicación la diferencia generacional para tener una buena comunicación? De parte de los mayores. Actualizarse. Y aquí, bueno, no está Raúl Blanco por acá, ¿no? Hace como 20 años vino a casa y dice, vos tenés que aprender computación. Ni Windows existía. El DOS es ese sistema que era más raro. Bueno, cada vez que él se iba yo daba gracias a Dios. Ahí está Eva, no sé si está Raúl. Pero daba gracias a Dios que se fue. Porque quedaba con la cabeza así. Pero agradezco a Dios su constancia porque algo me enseñó, lo básico. Entonces me puedo defender. No sé mucho, pero puedo defenderme en algunas cosas. Actualizarse. Ponerse en el lugar del otro. Los mayores. Ser ejemplo. Enseñar, servir. Y pensar algo. Cuando yo tengo que corregir a un adolescente, a un joven. En algo que no está haciendo bien. ¿Saben qué pienso? ¿Cómo era yo a esa edad? Porque es injusto ponerlo a mi altura, a mi edad, a mi experiencia y pretender que él sea y piense como yo. Entonces cuando pienso cómo era yo a su edad, tengo mucha misericordia. Porque ese es mejor que lo que era yo. Entonces puedo corregir con mucho amor, con mucha gracia. De parte de los menores, respetar a los mayores. No nos quejamos aquí. Eso está. Pero qué bueno eso. Dice la escritura, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y si había algo que estaba claro en Israel era el respeto a los ancianos. Y en muchas sociedades, lamentablemente en la nuestra no tanto, pero en muchas sociedades el anciano se lo respeta porque vivió, porque tiene experiencia y porque aunque esté gastado, tiene algo adentro que es todo lo que él vivió. Opinar con humildad, escuchar, aprender en sujeción. Yo sé que hay una edad que nos pasó a todos que parece que la sabemos todas, pero no es así. Tenemos que aprender, todos tenemos que aprender. Pero los más jóvenes, más. Algunos, algunas cosas ya las aprendimos, tenemos que seguir aprendiendo, pero los jóvenes más. Conclusión. Tener una buena comunicación es fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra convivencia diaria. Por esta razón, haríamos bien en cuidar que haya una buena calidad de comunicación en todos los órdenes. En el matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos, compañeros de trabajo o colegio, entre empleados y patrones, ciudadanos y autoridades. Y sería bueno, cada tanto, revisar si los nueve elementos del fruto del Espíritu funcionan en nuestra vida. Otra vez. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, macedumbre, tolerancia, templanza. Si están. Cuando tratamos al otro, toleramos. No es que somos condescendientes y aceptamos. Pero hay un pulmón, un colchón que le damos para un margen. Y después vemos cómo hacemos para ayudarle. Paciencia. Creo que si a alguien le sobra un poco, préstemela. Pero tenemos que seguir creciendo en eso. En amor, que es lo principal, lo que va a permanecer, mucho más allá de los dones, de la lengua. Si yo tuviera todos los dones y no tengo amor, no soy nada. Sería bien revisar eso. Más allá de todo lo demás que puede ser importante. Nada es tan importante como el amarnos los unos a los otros. Yo le doy como tarea no para los talleres, para la casa. Revisemos nuestra vida. Porque todo esto apunta a vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es vivir como Cristo. Es vivir con estos nueve elementos que Cristo lo mostró en su peregrinar en esta tierra. Y el Espíritu Santo quiere imprimir, grabar en nuestro carácter. Que estén estos nueve elementos. Revisemos nuestra forma de comunicarnos. Corrijamos lo deficiente. Mejoremos cada día la calidad de comunicación. Y que podamos notar día tras día que hay mejora en nuestro carácter. Yo te doy una receta para que el Señor te ayude a cambiar tu carácter. Él lo puede hacer. Siempre lo digo y no me canso de decirlo porque es la verdad. En una época hubo una persona por la cual ayuné más que por ninguna otra persona. Ayunaba varias veces por mes, muchas veces con angustia. ¿Saben por quién fue? Por mí. Muchos ayunos eran para que Dios me cambie algunas cosas que me era imposible cambiar a mí. Porque si contestaba mal y seguía contestando mal, eso, como dije al principio, se imprime y se transforma en un carácter. Yo no quería ser una persona ni violenta ni agresiva en la respuesta, pero muchas veces me salía eso. Señor, ayúdame. Clamaba a Dios. Te doy esa receta. ¿Tenés que cambiar algo? Pedí ayuda externa a algún hermano que te controle, pero pedíle ayuda al Señor y te puedo asegurar que Él va a cambiar tu vida. Mejoremos cada día la calidad de comunicación. Termino con dos textos bíblicos. Búsquenlo. San Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento para ustedes. Que se amen unos a otros. Y da para tanto esto. Pero es lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el otro es Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que seguir la verdad, hermanos. Somos de la verdad. Pero en amor. Y así nos vamos a edificar y vamos a crecer. Y vamos a llegar a la meta que el Padre Dios nos ha propuesto. De llegar a ser iguales a nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.